El Ejército de Salvación del Condado Collier inició la inscripción para las familias beneficiarias de su programa de ayuda para acción de gracias y navidad. María Ramos del Ejército de Salvación nos cuenta más al respecto. María, gracias por estar con nosotros en DeLatinos. Gracias por tenerme. Hay muchas cosas nuevas pasando y muchos padres de familia que están esperando este momento para poder comenzar a inscribirse. Cuéntame, ¿cuál es la novedad este año? Este año la novedad es que tenemos inscripción por la Internet. Es la primera vez que lo hacemos y esperamos que muchas familias cojan oportunidad para hacerlo porque así pueden avanzar en la línea y no tienen que hacer la línea tan larga. Recuerda a los televidentes para qué se tienen que inscribir y qué es lo que tienen que hacer. Sí, como no, es importante que se inscriban para que los niños puedan recibir sus juguetes este año para la Navidad y la familia también pueda recibir comida de alimento para ellos igual. Pero hay dos tipos de inscripciones. La primera es en Imocalip, ¿verdad? Cierto. Que están viendo la información en pantalla. Esto será el 12 y el 3 de octubre. ¿Qué tienen que hacer allí y cuáles son los requisitos que tienen que llevar? Tienen que llevar su acta de nacimiento de cada niño, su identificación de la persona que va a llenar la aplicación. Si inscriben por la Internet, simplemente tienen que llevar un barcode que le va a dar la Internet y así de una vez ya quedan inscrito. Perfecto. Luego hay otras fechas que son para aquellos que no viven en Imocalip, pero que sí están en la ciudad de Naples. Sí, y la información la van a ver en pantalla también. Esto es más adelantito, ¿no? Sí, es la tercera semana de octubre va a ser la inscripción para Naples. ¿Tienen que mostrar algún tipo de ingresos también? No pedimos ingresos, simplemente que sean residentes de Collier County y que tengan su identificación, sea pasaporte o licencia de manejar para identificarlo. Las familias que tienen más de dos niños, que tienen cinco, seis, siete, ocho niños, ¿todas pueden recibir regalos? Todas las personas reciben de los niños de un infante hasta los doce años. ¿Qué día de Navidad van a estar recibiendo estos regalos? Van a ser la tercera semana de diciembre. Cuando se les dé la inscripción, cada persona va a recibir su fecha y su día para recoger sus juguetes. Es decir que todo está completamente organizado. Todo está completamente organizado, menos lugar. Cuando me dicen que no tienes el lugar, cuéntame María, ¿qué está pasando allí y cuál es la necesidad del Ejército de Salvación? Estamos un poco desesperados porque no hemos conseguido el lugar, una bodega, un warehouse que tenga por lo menos de 15 mil pies cuadrados para poder guardar todos estos juguetes, toda la comida que se prepara para este día de destrucción. Si alguien en la comunidad puede llamarnos o avisarnos de algún lugar que tenga disponible para nosotros, usar en este momento sería muy agradecido. Porque tienen que tener allí dentro de este galpón o dentro de este sitio son 15 mil pies cuadrados por lo menos que se necesitan para albergar todos estos juguetes que serán entregados a los niños de la comunidad del Condado Collier y que tienen que estar bien organizados como se han hecho en los años anteriores. Allí tienen imágenes de lo que sucedió en el año 2012 y donde el sitio era grande, había espacio para poder entonces acomodar tantos juguetes que se irán a dar este año y más recibiendo los juguetes de Toys for Tots. Exactamente, vamos a tener bastantes familias o necesitamos un lugar bastante grande. ¿A dónde te pueden llamar si tienen alguna información y gente que pueda ser voluntaria? Como no, pueden llamar al ejército de salvación que es 239-775-9447. Allí tienen la información en pantalla para que entonces ustedes puedan comunicarse con ellos. Allí está la página María, entonces allí pueden ingresar y pueden meter toda la información. Ahí le preguntan toda la información para cuando lleguen a nosotros ya simplemente es escanear el papelito que le entregan y ya toda la información que era en la computadora. Es decir que tienen que ingresar y luego aparecerse personalmente en las ubicaciones de Immokalee o de Naples. Exactamente, tienen que llegar siempre a Immokalee o de Naples porque tenemos que identificar a la persona. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esta información. Les recuerdo que esta entrevista estará disponible por medio de otro sitio en internet que sirve a toda la comunidad que es www.delatinos.tv donde siempre hay recursos de interés para todos ustedes. Ahora Gaby está lista con las actividades de esta semana en nuestro calendario comunitario. Gracias por ver el video.